Otra de las pestañas importantes para tener en cuenta es después que uno eligió alguno de los modelos uno, por ejemplo, no puedo cambiar al modelo nuevamente estructura de suelo, es lo mismo yo elijo este modelo en consecuencia después me puedo ir al informe y tengo esta página inicialmente vacía tiene cinco botones en la parte inferior que son importantes tenerlos claros texto significa que todo lo que aparezca en esta zona de acá van a ser textos si yo quiero un formato Excel básicamente un formato con tabuladores que me permita cargarlo a una planilla Excel yo elijo Excel y si yo quiero en formato Latex Latex es un formato para que las ecuaciones salgan bonitas y escritas de hecho funciona con un software que se llama o sea, Latex es el idioma pero uno de los, por ejemplo, que se pueden bajar de la red es TextMaker que les permite generar un documento directamente en PDF y que tiene todas las ecuaciones escritas en una forma elegante de hecho las ecuaciones que ustedes ven en la hoja de cálculo están generadas con Latex después tenemos HTML y HTML Latex HTML son para páginas web HTML Latex son una combinación de página web con formato Latex yo ahora voy a elegir a propósito Latex para que vean un poco la situación si yo tengo aquí, aprieto el botón ecuaciones lo que aparece en este formato es justamente el formulario que ustedes están usando para resolver los distintos casos yo de hecho con este informe acá genero aquellos de hecho los marco directamente y lo puedo exportar después lo marco, aquí cuidado no pesqué el primer símbolo le hago Control-C y lo puedo pasar al programa Latex y con eso lo puedo imprimir en ese formato la otra alternativa es oprimir acá no lo voy a hacer para no gastar tiempo en que uno puede exportar como archivo eso en particular es importante si ustedes están en un computador que no les permite marcar o sea, les permite generalmente marcar pero cuando tratan de guardar de hacer un Control-C y llevarlo a otra parte no se los graba eso ocurre algunas veces y en ese caso pueden usar el botón Exportar que les permite grabar un archivo directamente tengo el botón además Borrar en que sencillamente se borra la pantalla y muy importante el botón Caso lo que hace acá es graficar el caso que están viendo ustedes aquí ven inicialmente salen los datos lo voy a pasar al formato texto capaz se vea un poco más claro ahora en la parte superior les aparece el nombre está mi nombre en este caso el avance obviamente tengo 0% y los resultados esto como en este minuto no hay nada calculado me aparece no calculado después vienen los valores dados que están acá resumidos si ustedes se fijan en el formato Excel de hecho uno ve con el tabulador bastante mejor como están aquí estos números ya acá están todos estos números son los números generados por el sistema por ejemplo 4,73 micrones micrones el largo y ancho del grano de arcilla y en la parte inferior me figuran los resultados básicamente que uno está buscando la idea es aquí por ejemplo como he hecho solamente este cálculo 1 y el cálculo 2 me aparece lo que es la variable y la nota que yo agregué en consecuencia yo puedo aquí escribir mis notas lo cual me permite después cuando imprima esto tener una hoja que tiene toda la información por un lado los datos que fueron entregados después uno a uno los distintos pasos aquí está el paso número 1 acá el paso número 2 la ecuación en el caso que usen la versión látex puede estar escrita bonita si no está escrita de esta forma un poco más rudimentaria y las notas que hayan escrito con lo cual si yo después les pregunto por el paso 1 en este caso ustedes saben exactamente este es el volumen de una esfera ya que el grano de arena se modela de esta forma de modo que tienen en consecuencia la justificación de por qué usaron esta ecuación y tienen el resultado y pueden anotar por ejemplo cualquier observación sobre cambios de unidades que tuvieron que hacer etc. es importantísimo que en la verificación ustedes tengan esta información para poder explicar lo que hicieron y de hecho incluso puedan hacer una demostración breve sobre cómo hicieron el cambio de unidades y aquí anótense por ejemplo para cambiar unidades de centímetros a metros tengo que multiplicar por 0,01 con lo cual yo obtengo el valor en los metros eso termina nuestra explicación del informe lo que hicieron y lo que hicieron y lo que hicieron